Creo en tu amor por mí Solo atrévete y sígueme hasta el fin Y ya te encontré tan dulce tú te ves Yo nunca pensé que fueras tú lo que siempre esperé Éramos niños buscando amor sin saber sentirlo Pero ahora no renuncia Bésame lento amor Tengo tu corazón El mío en tus manos ya está Me hilaré En la oscuridad Abrazándote Descalzos al bailar Nuestra favorita ya sonó Y dices que te ves tan mal Yo susurré y dije Eres cambella Y la más perfecta amor Y la más perfecta amor Y la más perfecta amor Gracias. 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 y pedimos con ustedes para que esta vida y este mundo se hagan muchas bendiciones y nos reconocemos cada vez que nos faltó un momento en los siguientes Juntos digamos yo confieso ante Dios todo poderoso y ante los seres hermanos que he dejado mucho de pensamiento palabra, obra por mi culpa por mi culpa por mi culpa por eso reconozco a Santa María y a los ángeles santos y a ustedes hermanos que será por mi ante los nuestros Dios todo poderoso tenga mis hijos de vosotros perdonen mis pecados y en la vida de Dios Amén 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 Te veo con su misericordia. Todos los brazos, todos los brazos, y todos los brazos de tu Señor. Así atrás, los brazos del Señor, esperando su misericordia. A ti me amando mi voz, a ti que ha ido a ser el cielo. A ti me amando mi voz, porque te veo con su misericordia. ¡Gracias! 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 Dios, que al crear la guerra humana, padeciste la unión entre hermano y la mujer, ciñe con el vínculo de una pobre indiscutible a esta mujer y a los tuyos, orando a Chancas, Jehová, en la vida externo de estos días. Te van a unir con la alianza de tu lugar, para que sean testigos de tu calidad, para aquellos a quienes ustedes no se han cumplido. Por nuestro Señor Jesucristo tu íntimo amado, que viene a venir con el símbolo de la vida de Dios, que es Dios, por los siglos, por los siglos. Amén. Siéntense y vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Muy atentos, vamos a escuchar el que dice Dios, que nos ha dado a nosotros, de ese día, y sobre todo a ustedes, como esposos, que van a ser recordando la idea de la presidencia. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, adquisionen los carismas y poesios y aún les voy a buscar un camino mejor Ya podría ayudar a hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles Si no tengo un ojo, no soy más que me dar, que me suena o unos platitos que me sufren Yo podría tener el don de la educación y conocer todos los secretos y todo el saber Podría tener una fe como para mover montañas Si no tengo amor, no soy nada Podría repartir en mi voz más todo lo que tengo y aún no te parme de mal Si no tengo amor, de nadie sirve El amor es obresivo, el amor es especial y no tiene niña El amor no resume ni se detendría No es mayorcado y egoísta No se grita No lleva cuentas del mal No se alegra de las injusticias Sino que goza de las injusticias Sino que goza la verdad Disculpas sin límites Cree sin límites Cree sin límites Espera sin límites Aguanta sin límites El amor no pasa nunca Palabra de Dios Palabra de Dios Al salto todos vamos a responder Dichosos los que creen al Señor Dichosos los que creen al Señor Y sigues sus caminos Comerás el fruto de tus cabajos Serás dichosos, te irás de él Dichosos los que creen al Señor Tu mujer, como niña porcunda, en medio de tu raza Tus hijos, como respeto a tu hijo, alrededor de tu vieja Esta es la bendición del hombre que tiene al Señor Que el Señor te bendiga la bendición Que veas la prosperidad que te enseñe todos los días en un día Dichosos los que tiene al Señor Nos ponemos de pie para la preparación de San Pedro Peña La bendición del hombre que tiene al Señor Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a Dios y gloria En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Como el Padre de mi amado Así lo se ha hablado Permanezca en mi amor Si guardan mis mandamientos, permanecerá en mi amor Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre Y permanecerá en mi amor Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes Y su alegría llegue a mi amor Este es mi mandamiento Que se hagan con nosotros como yo lo sea Palabra del Señor Gloria a Dios y Señor Jesús Combinación Combinación Bien Pues Esta alegría puede celebrar Y esto está Y esto está Este testimonio Un único que van a pasar por eterno a ustedes aquí Gracias a Dios Y toda la sabiduría de la iglesia Y por eso es por eso Digo que la pandemia No nos dio un testimonio Pero hace unos años no creo que Es el segundo Vamos a ver Entonces Pues que bueno Bien con ustedes Por lo tanto Gracias a Dios Y En un momento ustedes Se conocieron Pues se declararon Nuestro amor Y yo creo que Se ha venido un conocimiento Y hoy Aquí Viene Adelante de Dios Tornarles amor Y mujer Sabemos Que nos pasa De entre otras personas No Pero Es posible Es posible Es posible Por eso Gracias a ustedes Por su aprendizaje De poder empezar De nadar juntos Por la gracia de Dios Porque hoy Obviamente Está juntando Con viviendos Y no Comenzando Con vida Y que bueno Se le pasa Empieza Con la atención De Dios Que nos digo Que el Señor Hoy Este día Pues Se ilumina Con estas lecturas Que ojalá Que se dieran un tiempo después Que ya pasa Que todos Que se vean La fiesta De todos Y poder representar Sobre esta lectura La primera lectura Que nos ha escuchado Que es el amoroso San Pablo Sobre esto Del capítulo 12 De el capítulo 21 General Y es La lectura del himno De amor De ese amor De Dios Que viene con esta Humana ¿Verdad? Este amor que ustedes tienen que sentir, que tienen que seguir esperando a la familia, a los hijos o a las mujeres, pues, nos ha dicho que es el amor, que es lo más grande, pero no como algo romano, sino que para que entiendan bien esto, tengo aquí un ejemplo que es el amor, que es lo más grande, es lo más grande, es lo más grande, es lo más grande. Fíjense. Un esposo fue a visitar a un sabio concedero y le dijo que ya no quería a su esposa porque pensaba nada más. El sabio escuchó lo que iba a los ojos y solamente la palabra. Amén. Bueno, se cayó. Pero es que ya no siento nada por ello. Amén. 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 todos los que van a durar, seguías por excesos de tu vida, pero no por eso a las dobles amigas. Amigas para Él, es decir, acepte el amor, valore el Padre, respete el Padre, mantiensele afecto y ternura, adquirela con el Padre. Es decir, amigas. Aquí está el Señor, es decir, Cristo, y es decir, lo que le ha incluido a San Pablo. Por eso San Pablo ha dicho, el amor es comprensivo, es especial, pude ir a las parejas, desde eltitruado de Dios, ¡Gracias! 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 Amén. Amén. ¿Y en ello ustedes se encontrarán el matrimonio sin ser coaccionados, libres y voluntariamente? ¿Y están decididos a arse y respetarse mutuamente, dante, toda la vida? ¿Y están dispuestos a recibir el teórico responsable y amorosamente los hijos que educaron según la ley de Cristo y de su iglesia? Bueno, pues entonces esto es así, una de sus manos, por favor. Amén. 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 Bien, aquí, y con él, usted hace bien, y hasta de aquí, también en la noche, en la noche, en la noche, en la noche, y en la noche, todos los días de la noche. Bien, el segundo tiempo libre, Dios está me gustando, ya Dios ha salido. Bien, ya Dios. Agua. El Señor bendiga a estos hundillos para entregarse con el otro estudiando el amor y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo El Espíritu Santo Pues el Señor que hizo nacer en ustedes el amor y el espíritu y el sentimiento mutuo que ha manifestado en la iglesia lo que Dios ha pedido que nada hable en el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo yo lo declaro a ustedes aquí. ¡Vamos a dar fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos! Y participan como testigos presenciales El Espíritu Santo y Doña Laura Lisbeth Herrero en el día de hoy, 5 de febrero de 2022. El Espíritu Santo ... ... ... ... ... ... los vestidos presenciales que acabaron de instalar los vestidos fuertes balas para los viejos de suerte y firman los sacerdotes celebrantes que lo pueden poder recargar en el corazón los sacerdotes ¡Gracias! Oremos, hermanos y hermanas, a Dios, por estos doñados y esposos, por lo tanto, María Esther, que así como Cristo amó a su iglesia, y Dios subida por su iglesia, así que ustedes sean en la raza de la vida, como por el otro, que su amor sea el de Jesús. ¡Loguemos al Señor que Dios te diga en nuestro hermano, por tanto, que seasύ y invisible como amás, que seas a mi lado, a mi lado, a tu propiedad, en la raza de dos von días, que seas un buen esposo, un buen padre, de familia. Te lo pedimos, Señor, por nuestro hermano y Esther, que siempre brille en ti la dulzura, la pureza, la humildad, la prudencia, que seas irrepensible en tu voluntad, una buena esposa, una buena amada. Te lo pedimos, Señor, que Dios cuide bien de esta provincia, que en el corazón de ellos siempre esté viva la presencia de Dios y que la fe la que no esté a través de sus ojos. Te lo pedimos, Señor, por cualquier manera de matrimonio que esté pasando en los momentos difíciles, algunos que quizás están por propias unión matrimonial, que Dios dé la luz, la fortaleza, la valencia de cualquier dificultad, y que la gloria sea en el que vienes. Lo vemos, Señor. Lo vemos, Señor. Por todos nosotros, los que nos presentan, que Dios nos bendiga, que nos proteja de todo mal. Lo vemos, Señor. Lo vemos, Señor. Muchas padres, gracias a Dios. Y hoy, por el día de hoy, presentamos, un momento en el que nos ha visto a vosotros. Amén. Tomen asiento, continuamos una santa misa, vamos a presentar a las mujeres de la vida. Amén. 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 Correcemos los tres, como lo hizo María. Reunfaramos los dos, divinos y generosos, para hacer la asunción. Como lo hizo María, que en tu palabra escuchó, divinos y generosos, para hacer la asunción. Reunfaramos los dos, divinos y generosos, para hacer la asunción. Reunfaramos los dos, divinos y generosos, para hacer la asunción. Reunfaramos los dos, divinos y generosos, para hacer la asunción. Acepta Señor el don ofrecido en favor de la Sagrada Ley del Patrimonio, y al que eres el creador de esta obra, sé también sus propitentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, levantemos el corazón. Lo tenemos que levantar por el Señor. Demos gracias al Señor Jesús. Es justo y necesario. En verdad, es necesario, es necesario, es necesario para tener esa pasión. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre, salvo Dios, con tu gracia. Estableciste la niebla de San Cristiano, en el pueblo suave de la California. En el libro que descubre de la paz, para que aumente los signos de la adopción, por la honesta ferviental de los dominios. Por tu obediencia y tu gracia, Señor, que nos concede, de modo irreparable, el nacer, el belleza del mundo, y el renacer, el creciente de iglesia, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles, con todos los santos, levantamos la virtud de la paz. Señor anticuerpo para tu gente, El reino de San Cristiano. Señor ante Uruguay Amén, Señor nuestro, con todos los santos, levantamos la virtud de la paz. Upamos, eterno, alvevous, eterno, a mamá, a recordar П Upamos, eterno, aまだоновás a bandera,owitz a mí, El reino de San Cristiano. Que nos concede, santos. Señor Andréshoris, vers tipos de你是,保 dijeambián, limiting todas asar launched andat ta situation. Por eso te pedimos que santifiques estos nombres con la inclusión del Espíritu, de manera que se convierta para nosotros y el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual me va a estar entregado a la presión con los que le han presentado, como Juan, y darles gracias a los que llevan a sus discípulos. Tomen y coman todos de él, porque es el cuerpo que está entregado a todos ustedes. Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Amén. 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 y la humanidad de los tiempos que les damos con tu índice Cristo por parte de la tierra y cantar tus alfanzas por Cristo con Él a ti Dios Padre que la verdad es que Dios santo todo morir como yo guiamos los siglos amén fieles a la bendición los siglos de los salvadores que ellos tienen enseñanza que son hermosos de la iglesia para parte de la iglesia que estás en el cielo santificado sea amén bendamos nosotros a la iglesia voluntad y al rato de la iglesia da consoyo y perdón a nuestras ofensas cuando bien nosotros donamos a nuestros ofensas y la madre de la iglesia de la iglesia y de la iglesia líbranos de todos los malos Señor y consejo la paz en nuestros días también al lado de la iglesia y por gloria y vamos siempre libre de este pecado mientras la tentación mientras el tramo de la iglesia y de la iglesia nos salva a la iglesia y vamos siempre y vamos siempre con el poder y la gloria con siempre Señor Cristo que el iglesia de los apóstoles de la paz de la iglesia de la iglesia tengan güey y de nuestros pecados de la iglesia de la iglesia que la palabra sobre la paz y sobre la paz y tú, que es el rey de nuestros discípulos, que la paz del Señor es el tiempo como hermanos de Dios, que la paz 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 Gracias, realmente, los esposos formando la vida de nosotros. Pues que tengan una presentación, un diputado, si algo, muchas gracias a Dios. Que siempre sea necesidad de su vida, unidad, la gracia de Dios. Si es, la que tiene. Con la bendición del Señor, doy conmigo en paz. Dejo conmigo en paz. Gracias. Música 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 El arroz, el arroz. 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 Y tu sonrisa me alegraba en los momentos bellos. Te agradezco haberme dicho que sí. El arroz, el arroz. El arroz, el arroz. El arroz, el arroz. El arroz, el arroz. Siento es pasar.